Hola, soy Paula, vikinga mexicana y estamos aquí en el festival del helado en Cuera Gerde, donde nos dan helados gratis de diferentes sabores. Vengan conmigo. Podemos ver diferentes helados de diferentes sabores, como Rocky Road Asterlin. También hay uno que hay de Harvissburg, que es de pescado seco, hay hasta de rom, que es para los más grandes, por supuesto. El día de hoy hace mucho frío, pero hay bastante gente que está aquí y está esperando también al show musical que va a venir después. Luego acá tenemos otros sabores, como Tutti Frutti, Bismarck, Sorbet. La verdad no sé si son tan valientes como yo o no, pero este es helado de salmón. Estamos aquí probando todos los helados. La verdad no nos vestimos tan bien. Hace muchísimo frío, pero aún así la gente está disfrutando de este evento. Y pues es increíble para que la gente venga a este pueblo para que puedan... Bueno, hay una serie de festivales, hay también juegos para los niños y hay concierto en la noche. Entonces este es como un festival que se hace cada año aquí en el pueblo de Cuera Gerde, que está como a 45 minutos de Reykjavík, de la ciudad, de la capital. Y pues bueno, la verdad está increíble que esta compañía, Kioris, que es la heladería, una de las principales de Islandia, o la principal, que ofrezca esto para todos. La organización del lugar no es la mejor. La verdad no hay filas. Cada quien se mete como pueden. Pero bueno, al menos la gente está teniendo helado. Soy Paula, vikinga mexicana, desde Islandia para ustedes en el Festival del Helado.